... Una nueva oportunidad en que, por suerte, para Punta del Este, para el Departamento de Maldonado en su conjunto, un nuevo intercambio que se genera a partir de esas relaciones que cada vez son más fluidas entre el gobierno de Maldonado y distintas provincias de la República Popular de China. En este caso es una alegación cultural de la provincia de Nan, que nos va a visitar durante 48 horas en el territorio departamental, que ha trabajado intercambiando con actores culturales del departamento durante las horas matutinas y que ahora en este evento en Punta del Este está realizando un espectáculo realmente muy bueno, muy vistoso, colorido, que nos habla de la sensibilidad, la plasticidad de las bailarinas y las demostraciones de las artes manciales en una nueva edición del Año Nuevo Chino. Me asiste la plena convicción de que en el marco de la Franja y la Ruta, los lazos de cooperación amistosa Uruguay-China cobrarán, sin duda, un nuevo avance en beneficio de ambos orientales. Por último, quisiera exteriorizar los sinceros agradecimientos a la Intendencia de Maldonado, a la ciudad de Punta del Este, por su gran apoyo a este espectáculo, formulando votos por su rotondo éxito. Dentro de seis días, el 25 de enero, celebraremos el Año Nuevo Chino, Año de la Rata, el primero de los doce signos del Zodíaco Chino, símbolo de espíritu indomable, inteligencia, agilidad, longevidad y prolificidad. Aprovecho la ocasión para desearles a todos los amigos uruguayos y chinos un feliz Año Nuevo Chino. Muchas gracias. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.